Julio, tormenta tropical, vaguadas y lluvias torrenciales. Después de la amenaza de un huracán, generalmente vienen vaguadas y lluvias. Y he aquí, llegó la temporada, más temprano que nunca en este 2024. Hecho hoy jueves, temprano porque hoy estará lloviendo, ya a partir de la una de la tarde. Atentos mi gente en el este, en toda la llanura costera del Caribe, aquí en la capital, San Cristóbal, Jaina, Bajo de Jaina, para agua en mano temprano, porque ya a partir de la una, dos de la tarde, vamos a tener lluvias debido a esta activa onda tropical, que más que una activa onda tropical, es un disturbio, porque el Centro Nacional de Huracanes le está dando un 20% de probabilidad. Quizás convertirse en huracán o tormenta tropical. Este es el recorrido de esta tormenta tropical. El agua que está cayendo en Santo Domingo, me hace pensar que la misma agua que cayó en aquellos últimos dos eventos que pasó. Pero mucha agua, y el cielo está negrecito, no hay forma de que, no he visto que se ponga claro por ninguna parte. Autopista 6 de Noviembre. Autopista 6 de Noviembre. Autopista 7 de Noviembre. en mi casa por el otro lado que se está metiendo la avenida 27 de abril con avenidas ciudadanos y claro los camiones están cruzando durísimo para que el agua cruce se quedó un camión hay ahora mismo si luego caro que hay que dar hoy hay par de carros la lluvia no para avenida gustavo mejillas ricardo avenida winston chulchip centro de la ciudad de la ciudad dios Gracias por ver el video 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 Avenida 27 de Febrero Túnel de las Américas ¡Suscríbete! 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 Le pedimos a la población en alto riesgo ¡Suscríbete! 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 Se le perdió el motor. Velo ahí. Él no lo encuentra. La guagua se ahogó. La guagua se ahogó ahí totalmente. Pero gracias a Dios los dueños están sano y salvo. Pudieron salir a tiempo. Pantoja. Alicón, Santo Domingo. Alicón, Santo Domingo. Este es el tremendo charco de la avenida Las Américas. Casi frente a los Tres Ojos. Si se pueden parar por ahí, párense. Los restauradores. Si se pueden parar, miren el tapón que hay aquí frente a la casa. Ya ustedes saben. Mira, mira, mira. Ay Dios mío. Mira el carro. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Mira cómo está la capital. Ay Dios mío. Mira. Ay Dios mío. Mira. Ay Dios. Dios mío. ¿Qué te imaginan en su carro? Ay Dios mío. Gracias a Dios. Avenida Charles de Gaulle Charles de Gaulle en sentido sur-norte después de cruzar el puente Juan Carlos el puente Juan Carlos de Gaulle el puente Juan Carlos de Gaulle el puente Juan Carlos de Gaulle se metió la Ford él dice que eso es duro él dice que cruza él dice que cruza él dice que cruza él dice que pu 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 momento Juan Juan le dije que no cruza que Nissan es Nissan y se metió se metió Tor Evaristo Morales Needle Es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!